Lo que sí no podemos esperar es la cita de Michelle y Daniel. Vamos a ver qué tal les fue. La cita con Aaron fue algo interesante. Es muy buen ser humano. La verdad tiene muy buenos sentimientos. Al principio estaba muy nervioso y así como que se fue soltando más. Es muy caprichosa, eso sí. Como que le gusta mucho que hagan lo que ella dice. Él me interrogó de Jeremy, de qué había pasado en mis antiguas relaciones. Le dejé claro que yo no voy a ser Jeremy ni una copia de Jeremy. Pero él no me contó eso. Pasada relaciones, entonces eso me dejó un poquito en duda. Le comenté cómo fue mi relación pasada, por qué fallamos. Él me decía que si yo estaba en la primera cita, yo le dije que no. Hicimos una prueba de besos. Dice que no le gustó mucho el beso que le dé en la mano. Esta cita yo la defino como una cita única. Defino esta cita como interesante y sorpresiva. ¿Prueba de besos? Prueba de besos. ¿Y qué tal estuvo la prueba? Creo que no fue muy bien, pero después la supo arreglar. No, no me besó muy bien. Mira, te voy a decir algo. ¡Michelle! Te voy a decir algo. ¡Oye! Ayer lo que dije de la infidelidad es porque la mayoría habla bien de cómo son. Yo tengo malas experiencias en el amor y siempre que ven mis defectos salen corriendo. Entonces yo quiero a alguien que yo le diga algo malo de mí y se quede conmigo y me ayude a mejorarlo, porque eso se trata de una relación, de mejorar tus aspectos que tal vez tengas negativos. Y tú te quedaste. Me gusta mucho que seas detallista. Me compró un helado y dicen que no se lo tuve que pedir. O sea, dicen, si te lo tengo que pedir, no lo quiero y no se lo tuve que pedir. Todos, miren, todos dicen que es súper lindo conmigo, lo vieron, cómo me atendía. Entonces quiero... Yo cuando iba llegando aquí a Azteca los vi salir. ¿Sí? Sí, súper lindo. Yo sí los vi. Me dijo que me iba a llevar a mi casa, entonces... Entonces, ¿otra cita? Encadenado, encadenado, eres encadenado, encadenado. Encadenado. Yo ya estaba esperando el pelo y no hubo pero, oye. Bueno, no, por lo menos hasta ahora. Esperemos que encadenaditos les vaya igual de bien. Porque ya queremos verte enamorada. A ver si mejoran los besos. A ver si mejoran. Van a tener que practicar mucho. Pues vámonos, muchachos. Adiós. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría. Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. Enamorándonos tú y yo. ¡Gracias!